La bicicleta sin duda es un medio de transporte ágil, amigable con el medio ambiente, además también para nuestro bolsillo. Pero a veces el clima, el cansancio, algunos otros aspectos técnicos nos impiden a movilizarnos en ella. Desde Taxi Individual han implementado una estrategia que nos ayuda a movilizarnos en ella desde sus taxis. Bienvenida Lina Cano, cuéntenos más acerca de esta estrategia que tiene Taxi Individual. Gracias Mafa. Nuestra campaña Movemos tu bici le apunta a la movilidad sostenible y nació con la necesidad de todos nuestros usuarios jóvenes que les gusta hoy por hoy montar en la bicicleta y es por ello que tenemos esta apuesta de entregarles un taxi que tenga el portabicicleta y les pueda facilitar esa experiencia en el servicio. ¿Estos usuarios que piden este servicio tienen alguna tarifa extra y cuántos taxis tienen disponibles para esta estrategia? Claro Mafa, en este momento tenemos más de 100 conductores con el servicio de la portabicicleta. Actualmente estamos recibiendo más de 500 solicitudes con este servicio a través de nuestras líneas corporativas y a través de nuestra app pasajero que les ofrece el servicio de portabicicletas y otros servicios más adicionales para ellos. Y hablabas de app pasajeros, ¿qué otros servicios tienen? Mira, nuestra app pasajero de Taxi Individual puedes encontrar muchos servicios, diferentes formas de pago en efectivo, los servicios corporativos y los servicios con QR. Puedes seleccionar tu taxi de preferencia, que tenemos el taxi tradicional, tenemos el taxi de lujo y tenemos el taxi eléctrico. Adicional, puedes pedirlo de manera inmediata o puedes reservar tu taxi con 24 horas de anticipación. Adicional, te ofrecemos que puedes seleccionar tu servicio de taxi con maleta amplia y disponible, si quieres transportar silla de ruedas, si quieres llevar a tu mascota y si quieres utilizar tu portabicicletas, ahí estamos directamente para ustedes. Me ha parecido una excelente experiencia, aparte de bonita, porque gracias a Taxi Individual, el portabicicletas no es como una herramienta, sino como un servicio adicional para todos aquellos que practicamos el deporte, salimos a trabajar, salen a estudiar en el medio de transporte. Como bien sabemos, por el tema del clima a veces se nos hace dificultad movernos en la bicicleta, entonces por eso invitamos a cada uno de nuestros usuarios a descargar la app, solicitar el servicio de portabicicletas y uno de nuestros compañeros que esté cerca va a recoger su bicicleta y se la va a llevar a su lugar de destino. ¿Sí lo llevan bastante? Bastante, afortunadamente sí, por eso invito cada vez a los usuarios de que descarguen la aplicación para que se suban y se dan más. Bueno, la empresa en estos momentos está adelantando una campaña para que las personas tengan una mejor movilidad en el sector de Medellín y el Valle de Aburrá. Presamos el servicio para el transporte de sus bicicletas y aparte de todo tenemos también la oportunidad de que como la gente sale a montar en su bicicleta, no sale con sus billeteras, pueda pagar con transferencias, tenemos todos los medios de pagos para que puedan adquirir el servicio. Para recorridos largos, para un desvare o que el clima no nos deje disfrutar de nuestra bici, hay nuevas alternativas en nuestra ciudad. No hay excusa para no movernos en Medellín, porque el Consejo somos tú y yo.